Me cansé de escribirte, me cansé de inventar palabras y de coserlas a tu cuello como un collar de esmeraldas. Me arrepentí de los poemas que crecieron al calor de tu vereda, hoy pradera estéril, donde agonizan apenas las sílabas envueltas en tus besos de cera. Me harté de dibujar tu tristeza. Me cansé de levantar el peso muerto de esa derrota que te hundía en la estela de tu travesía hacia ningún puerto. Y te vi marchar melancólicamente. Te vi desaparecer como una rama en el fango, como una flor que en el infierno se consume en las llamas. Callando un adiós que aún muero esperando. Me cansé sin querer de tanto ir y volver, de tanto llenar y vaciar, de empujar y retroceder, de acarrear y soltar, de amarte y desamarte, incapaz de detenerte, sin poder saciar mi sed, crecida, incontinente, hasta rajarme la piel. Me cansé de escribirte en el espejo en que te ves, en las palmas de tus manos, con la tinta negra que rebosa desde mis venas, hasta la planta de tus pies. Que no hay sendero para andarte, que no hay destino, que no fue posible por mi parte, encontrar amor en tu oscuro bosque, sin camino para amarte.